Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Es miércoles y hoy recuperamos a nuestro veterinario de Cabecera, lo recuperamos los miércoles porque saben que llevaba dos semanas viniendo a golpe de jueves. Vamos a hablar de infinidad de actos culturales que tenemos en el área metropolitana y en concreto en el Consejo de Oporriño, pero antes quiero hablar de un libro de infamia, del nuevo libro de Ledicia Costas. Lo acaba de presentar, está recién salidito del horno y con ella hemos podido hablar ya. Ledicia Costas cambia de registro de la amabilidad de la literatura infantil a toda la cultura de infamia, su primera historia para el público adulto que llevaba años barruntando en su cabeza después de la desaparición de Marta del Castillo. Es de esas historias, esos casos reais que se quedan ahí no subconsciente, traballando. Teña moita gana, desde había muitísimo tempo de escribir una historia sobre una desaparición y entonces, ahora que te digo también necesitaba o sí, sino después de tanta producción en infantil e juvenil en los últimos años, dicen veña, ímos a animarnos con esta historia. Una novela muy coral, donde las personas secundarias teñen un peso específico en la obra, pero podemos definir a Emma Cruz como protagonista, que es una profesora de derecho penal que se traslada a Universidad de Vigo, a Facultad de Ciencias Jurídicas e o Traballo, que además onde yo estudéi, se muda a un barrio, o barrio de Merlo, que está sumido siempre en la neboa y ahí ella, sen sabelo, va a convivir con las personas implicadas en la desaparición de las irmás Giraud. Imos a topar, por ejemplo, o tema da violencia contra as mulleres, a violencia contra a infancia en todas as súas manifestacións. É un libro de temática bastante controvertida e tamén bastante dura. Si os prendes o televisor e dan alguna noticia no telexornal, pues é moi probable que alguna de esas noticias que están de plena actualidade esté aquí dentro, este libro. Cuenta a Ledicia que el proceso para crear infamia fue el mismo que utiliza cuando escribe para el público infantil, al que, por cierto, no pienso olvidar, aunque sí compaginar con esta nueva aventura. O que eu toño claro é que vou seguir escribindo literatura infantil e juvenil. Tambén recoñezo que me gustaría moito abrir camiño e que esta seja a primeira de moitas novelas que escribo para persoas adultas e a miña idea é simultanear. Iso que creo que vou facer, pero veremos, veremos que nos depara o futuro. Espero que moitas cousas bonitas. Recién publicada, Infamia se encuentra ya a la venta en las librerías, hasta noviembre en galego. Después tendrá versión en español de la mano de destino. Aprovechando que el viernes es el día das letras, es una buena oportunidad para acercarnos a leer non oso idioma. É certo que temos moitos prexuizos en ser al, con respeto ao galego, e hai moitas persoas, probablemente moitas máis persoas, as que lle sucede esto que as que non, que cando ven unha novela escrita en galego, pois aí funciona, opera esa barreira dos prexuizos e é que non me atrevo, é que me cuesta, é que me resulta difícil en galego. Bueno, pois eu creo que aí todas as persoas galegas nos temos que implicar e facer ese pequeno esforzo para cuidar algo tan bonito como a nosa lingua e a nosa literatura, porque senón estamos condenadas, como di Manuel Bragado, a anemia absoluta. Tengo ese libro la mesdía de noche, é mi asignatura pendiente para celebrar o día das letras galegas. Será entón, cando remate ese libro, que teño moitísimas gañas de leer, cando agardamos ter a Ledicia Costas en este plato xa para unha conversa máis detenida e para analizar un poquinho máis o libro, as personaxes e tamén a forma na que o escribiu. Ledicia Costas presentou xa en Vigo e presentou xa tamén na feria do libro do Porriño Aba García da Torre, alcaldesa de O Porriño. Buenas tardes, como estás? Buenas tardes. Un éxito, por cierto, de feria con grandes autores, como é o caso de Ledicia Costas, autores gallegos e tamén autores porriñeses, que tenéis unha gran cantera. Pois efectivamente, estuvo Clara de Rocho e estuvo tamén Diego Giraldez. Ambos han pasado por este plato xa, eh? Presentando xa libros. Días antes, eu tive o placer de estar tamén con María José Porteiro, que tamén tiene un libro recién sacado, Sándalo, Clara de Rocho con actrices secundarias, Ledicia con Infamia, Diego Giraldez, ahora se me ha ido el santo. Hotel para coleccionistas discretos. Hotel para coleccionistas discretos, efectivamente. Todos los tengo en la mesita, unos detrás de otros irán cayendo. O sea que sí. Un mayo muy cultural en el consello de O Porriño, porque esa feria del libro tenía lugar el pasado fin de semana o la pasada semana, porque incluía más días, pero por ejemplo hoy, a golpe de miércoles, concierto de Susana Seivane. Pois efectivamente. En Porriño, desde que nosotros llegamos a la responsabilidade de tener a alcaldía, quisimos que tuviéramos unha agenda cultural amplia. Y hacemos un esfuerzo enorme por tener todos los meses una agenda cultural en la que todos los días, todos, todos los días de cada mes, hai unha actividad cultural en Porriño. Unha ou varias. Este mes, desde luego, se concentran, porque, bueno, hemos tenido la feria del libro, tenemos el festival de Cannes, tenemos, bueno, si quieres, hablamos de las demás cosas, porque tenemos tamén unha exposición de fotografía de Ruth Matilda, que la hacemos con la banca. Quiero decir que es unha oferta cultural variada e moi interesante. Ojo, porque estamos viendo imágenes de uno de los conciertos de Susana Seivane, que pretendía hacer este concierto al aire libre, pero para aquellos que vayan siguiendo nuestra agenda, o la agenda en algún otro ámbito, se ha trasladado por precaución, porque é posible que caiga algo de lluvia, a lo mejor no, pero máis vale prevenir, al pabellón municipal. Confírmame, Eva. Pues efectivamente, ante la previsión de lluvias, hemos decidido trasladarlo al pabellón para que non haya ningún problema tampoco de que los usuarios, los espectadores que quieran asistir al concierto, pues que non tengan que estar dentro de los soportales o en un entorno máis hostil. Lo hacemos con todas as garantías, y además en el pabellón, desde luego, hai unha buena acústica e se podrá disfrutar perfectamente. Y hoy también, ya que la alcaldesa mencionaba al Festival de Cáns, es otra de las citas ineludibles de Oporriño en el mes de mayo, de Oporriño y del área metropolitana en general, hoy se ponen a la venta las entradas para el festival. Yo creo que ya avisamos un poquito tarde, porque estas entradas se agotan rapidísimo, y son entradas desde para ver los cortometrajes hasta los conciertos. El primero, Marlango, gran programación, Eva, también, en la del festival estuvo Alfonso Pato ya aquí contándonosla. Pues sí, la verdad es que el Festival de Cáns se va consolidando cada año como una apuesta cultural, como una apuesta cinematográfica, desde luego, de gran calado, en el que los organizadores del festival lo dan todo y hacen un esfuerzo enorme por traernos lo mejor, lo más granado de la cultura española, tanto en cuanto a artes escénicas, a artes audiovisuales, como música. Porque el Festival de Cáns, sin los conciertos, no sería el Festival de Cáns. O sea que, desde luego, hay que darles la enhorabuena. Bueno, ya fueron distinguidos este año con el premio a la cultura galega al Festival de Cáns, porque realmente hacen un trabajo a favor de la cultura absolutamente extraordinario. A ti te hemos visto hace un ratito, su vida en el Chimpín, pero ahora déjame a mí tirar para casa y poner unas imágenes del pleno infantil que se celebraba hace una semana en el Consejo de Oporriño. Enseguida van a salir porque ese de camisa de cuadros es mi sobrino, que yo creo que da el pego como concejal infantil y, vamos, líder absoluto. Yo tengo que tirar para casa, aunque se le vea la imagen cortada, que solamente vemos a medio sobrino. ¿Cómo te lo escurrió? ¿Cuáles fueron las propuestas que os presentaron, Eva? Bueno, realmente el pleno infantil nosotros lo tenemos ya en nuestra agenda de cada año, es decir, a lo largo del curso se hacen dos o tres plenos infantiles y ellos nos llevan propuestas muy trabajadas, muy serias. Es decir, no es una cuestión que ellos se tomen como una actividad lúdica, sino que son muy responsables y están muy bien informados de las cosas que necesitan y, por lo tanto, demandan espacios lúdicos, limpieza, en materia de reciclaje, en materia de descontaminación por el tema del lindano, en materia de mejora de los viales públicos, en materia de saneamiento, en cualquier materia, la reivindicación de un auditorio, es decir, ellos están muy al día de... O sea, casi os podrían hacer los programas electorales a los diferentes partidos que concurren a las elecciones municipales, ¿no? Porque ellos están al pie de la actualidad. Al pie de la actualidad, no lo dudes en ningún momento. Es decir, nosotros nos tomamos muy en serio ese pleno infantil y hacemos un acta de la celebración del pleno y de los acuerdos que se toman y luego hacemos una dación de cuenta de las medidas que hemos adoptado para llevar a cabo aquello que se acuerda en el pleno infantil. Porque yo creo que, además, es una labor educativa de primer orden. Hacer a estos ciudadanos tan partícipes de la responsabilidad de gobernar, de la gobernanza, haciendo propias las necesidades del pueblo y demandándolas con las heridas con que lo hacen, va a hacer que tengamos unos futuros responsables políticos, los que vengan detrás, desde luego, con las cosas mucho más claras de las que las hemos tenido nosotros. Bueno, y ciudadanos que conozcan también los trámites de las administraciones para llegar a conseguir aquello que necesitan, que también es importante, que muchas veces conocemos derechos, deberes, de aquella manera y es importante que desde la infancia, también por eso, ¿no? Ese tipo de celebraciones y ese caso que hacéis a sus propuestas es lo que os ha valido ese título de ciudad amiga de la infancia, ¿no? Pues efectivamente, la verdad es que es un orgullo, porque es un reconocimiento que nos hace UNICEF. Hay varios consellos de Galicia que tienen ese reconocimiento. por dos años en los que tenemos que dar la talla, porque no es un trabajo en el que ya hayamos conseguido llegar a la meta y ya está, sino que es una actitud, es una forma de entender la política, es una forma de vivir el día a día y de desarrollar tu actividad política teniendo muy en cuenta los derechos de la infancia. Entonces, eso, además de atenderles en el pleno infantil, además de darles cuenta, todas las actividades que hacemos junto con los colegios y que hacemos por y para los niños y con los niños, nos ha valido esa distinción y vamos a seguir trabajando los próximos cuatro años en el mismo sentido. Alcaldesa, permíteme, porque yo quiero hablar siempre de cultura, pero también, en cierto sentido, en este programa hablamos mucho de deporte, porque son dos asignaturas que forman parte también de nuestro ocio y de nuestro tiempo libre. Llevamos mucho tiempo hablando del Rally Rías Baix, ya saben ustedes que llevamos tiempo contándoles que va a salir de Samil, pero Oporriño también va a ser un punto muy importante de este rally, sobre todo para aquellos que se quieran acercar un poco más a los pilotos o incluso a los coches de carreras, porque va a ser el lugar de verificación y reagrupamiento de este rally, van a estar en pleno centro de Oporriño. Pues efectivamente, nosotros cuando nos lo propusieron, por supuesto prestamos toda nuestra colaboración, ya el año pasado lo hicimos y fue un auténtico éxito, tener el Rally Rías Baixas, la 53ª edición de las Rías Baixas, es decir, tener una organización con ese caché, con esa historia, con ese despliegue y además lo espectacular que tenerlo en Oporriño, desde luego para nosotros es un lujo, hay que apoyarlo, hay que apoyar este tipo de iniciativas, este tipo de eventos que sin la ayuda de los poderes públicos lo tendrían más difícil, porque además es que nos ponen a nosotros en el mapa de la actualidad y nosotros tenemos que ser visibles a través de este tipo de actividad y de iniciativas. Alcalde, es una pregunta, ¿cuántos habitantes tiene Pontellas? Es que son 3.000, más o menos, 2.000, me apuntan por aquí que tengo un regidor en el plató, 2.000 habitantes y un equipo en 3ª división, recién ascendidos. Efectivamente, y Atios, la Unión Deportiva de Atios, que también los chavales subieron también a la Liga Nacional Gallega, en balonmano también han ascendido los chicos, es decir, cualquier disciplina de las muchas que se subvencionan. Bueno, ellos ascendieron y ellas manteniendo el tipo, que en balonmano también aquí en Oporriño, igual que hacemos en Aguarda, hay que destacarlas a ellas. Claro, pero también el baloncesto, los chicos que el año pasado ascendieron a Liga EVA y este año han obtenido la permanencia, con un apoyo muy decidido del Consejo, para que pudieran permitirse haber obtenido una meta tan importante, y a lo mejor por temas económicos, porque el presupuesto aumenta mucho y a lo mejor tenían que renunciar a jugar la categoría, la decidida, el decidido apoyo de la Alcaldía les ha permitido jugar la Liga y han dado el do de pecho, porque de verdad que ha sido maravilloso verles luchar y pelear por la permanencia y la obtuvieron antes del término de la Liga. ¿Cuántos éxitos deportivos en Oporriño y todos este mes de mayo? Porque todo esto que ha nombrado la alcaldesa, más o menos a grandes rasos, ha ocurrido en las últimas dos semanas. Pues efectivamente. ¿No paráis de celebrar? No paramos de celebrar y sobre todo de celebrar el ímpetu, la juventud, la iniciativa, lo que es Oporriño, que Oporriño es un hervidero de vida, es el pueblo seguramente, yo tengo mucho que presumir de Oporriño, es que me encanta ser la alcaldesa de Oporriño, porque realmente es un sitio en donde no recibes más que buenas noticias. Alcaldesa, la última, en este caso la penúltima, porque es cierto que nosotros nos fijamos sobre todo en cultura, pero bueno, estamos al final de un ciclo, de una etapa en todos los municipios y también en Oporriño se celebraba el último pleno del mandato de estos cuatro años y creo que había algunos asuntos importantes, tanto para la industria, como es el caso de esa posibilidad de ampliación para Lonza, como para el propio Consello con la RTP, con la relación de puestos de trabajo que Oporriño no tenía. Pues efectivamente, hemos sido capaces, en una situación además muy adversa y con muchas resistencias y reticencias desde que llegamos, hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el Comité de Empresa, los trabajadores votaron la RPT, la relación de puestos de trabajo del Consello, en la que es un documento muy importante, los televidentes tienen que entender que es el documento básico por el que se va a regir la contratación de personal del ayuntamiento en el futuro y ahí están diseñadas tanto las funciones, las retribuciones, las categorías, es decir, ese documento tan básico, tan importante, nunca se tuvo en Porriño, lo tienen todos los consejos de los alrededores, es un documento legal que es obligatorio tener, lo hemos consensuado con los trabajadores del Consello y lo hemos sacado adelante en el Pleno, yo creo que es un, de verdad que es un éxito, yo me siento muy, muy satisfecha de haber llegado a este acuerdo. Y ahora sí la ultimísima, porque bueno, aquí huimos de la crónica electoral, ya tenemos suficiente, en el resto de franjas horarios, también tanto aquí en Televigo como en Radio Vigo, pero sí es cierto que así que van pasando concejales o alcaldes, este último mes acaba un ciclo y les pedimos una valoración de lo que han sido los últimos cuatro años en el Consello de Porriño, en este caso. Hombre, ha sido un mandato complicado, porque estábamos, yo decía, hemos fracasado con todo éxito, no ha habido fracaso, pero sí que es verdad que ha sido asumir una responsabilidad en una condición muy adversa, porque hemos ido cuatro contra trece, es decir, cualquiera se puede representar, de qué manera se puede llegar a gobernar y hemos gobernado, por ejemplo, haciendo la RPT o haciendo un presupuesto en franca minoría, hemos tenido muchas dificultades para sacar otra cosa adelante, nos vamos con el sabor agridulce, nos vamos por ahora, volveremos, con el sabor agridulce de no haber sido capaces de convencer a la oposición de que apoyara el pago de las facturas a proveedores, que son pequeños empresarios, que no tienen la culpa de la lucha política, Porriño, sí que es verdad que en estos momentos está más saneado económicamente, no tenemos deuda financiera, tenemos un remande de tesorería brutal, pues, acerca de los 11 millones de euros, pero tenemos ahí de dos ejercicios, dos millones por ejercicio, de facturas sin pagar, porque el bloqueo político, pues, no se ha llevado a esta situación. Yo me voy con el agradecimiento a los vecinos de Porriño de haberme dado la oportunidad de ser su alcaldesa y con la alegría y el orgullo de haber podido representarles, yo creo que dignamente, en los asuntos que le concierren. Y, bueno, como no puede ser de otra manera, espero, sé, que me van a dar su apoyo mayoritario para que vuelva y siga siendo su alcaldesa y podamos cambiar las cosas, este trabajo, seguir este trabajo que hemos empezado hace cuatro años. Eva García de la Torre, alcaldesa de Porriño, independientemente del cargo político que ocupe, aquí tiene su casa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, habéis sido muy amables conmigo todo este tiempo. Señores, y ustedes no se me muevan, porque seguida sección veterinaria, pero antes queremos hacer un paseo por las Rías Baixas, o eso es lo que quieren hacer, al menos desde una organización para visibilizar a la mujer, la mujer que ha tenido un papel muy importante siempre en el mar y en la industria pesquera, pero cuya imagen no ha estado presente. Y eso es lo que están buscando, imágenes de ellas. La mujer ha estado presente siempre en el mundo del mar, como marisqueiras, como redeiras, en la lonja, pero su presencia, como en otros ámbitos, ha sido muy poco visible. Por eso, desde el Grupo de Acción Local de Pesca, lanzan ahora una campaña de visibilización que comenzará así, haciéndolas visibles, a través de fotografías que recojan su trabajo durante el último siglo, pero para ello, primero tienen que recopilar esas imágenes. Pero estamos buscando lo que se facía hace 30, 40, 50 años, ¿no? Que también las mujeres estaban trabajando ahí, recoliendo marisco, percebes, derredeiras, y casi no tenemos fotografías. Nos, cuando vamos a exposición, normalmente vemos homens trabañando en el mar, pero casi no aparecen fotos de mujeres. Estamos convencidos que sí que as hay. E o que intentaremos es que as persoas busquen a súa casa, fotos nas que aparecen a súas aboas, a súas nais, a súas visaboas, haciendo traballos relacionados con mar. Cuando las tengan todas, organizarán una exposición itinerante que ya tiene la primera fecha, el 11 de julio en Aguarda. Desde allí recorrerán la ría, como lo hicieron las miles de mujeres que trabajaron en el mar, en condiciones duras y con pocos reconocimientos. ¿Os acordáis? Lembrados alguna foto que algún euteño visto, as playas cheas, 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 con miles de personas. Mujeres que también en este sector han seguido estando, pero ahora más visibles, también en puestos de dirección, en las cofradías, y a bordo, sobre todo, de barcos de bajura. El 2 de junio termina el plazo para enviar estas fotografías. Marcos Fernández, nuestro veterinario de cabecera y también veterinario en el Centro Veterinario Navia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Y digo también veterinario porque no eres el único, allí ya no eres el de cabecera, eres el único chico, creo, ¿no? Sí, el único chico. Estamos en franca minoría. Bueno, y la calle de Xuguéiras, que lo decimos muy poco, saben ustedes que aquí en local y a Vigo lo tienen los miércoles, pero en la calle de Xuguéiras yo sé que allí casi prácticamente duerme. Vamos a ver si tenemos que mandar a Ángel por la clínica o no, que nos dice, saben ustedes que platóabierto.com es el correo electrónico donde ustedes, si quieren, nos pueden enviar sus consultas. Es lo que ha hecho Ángel, que tiene un cachorro de tres meses y tiene problema con su alimentación. Cuesta que coma el pienso, dice Ángel. También nos pregunta si le puede dar otra cosa y que cuántas comidas debe hacer al día. Bueno, esto es bastante habitual, Cuando tienes un cachorrito que depende de a lo que venga acostumbrado, hacer que coma un pienso pues a veces cuesta. También depende un poco del tipo de pienso y lo que puede hacer Ángel es probar con alguna otra marca que no haya probado y en cuanto a cuántas comidas con tres meses, normalmente tres comidas al día. Pueden hacerse tres o cuatro, pero normalmente tres comidas diarias. Siempre recomendamos que tengan el agua y que la comida, y esto hay que intentar hacerlo desde pequeñitos, no la tenga todo el día. O sea, que le dosificamos pues como cuando comemos nosotros, le dejamos un rato para que coma y si no lo come, mejor es retirárselo para que el pienso no esté todo el día allí. Los perros comen mucho por el olfato, entonces si el pienso está todo el día en el comedero, al final cambian los olores, los pierde, se reseca y al final es menos apetitoso. Dos veces al día es insuficiente, entonces entiendo para que coma un perro. Para esta edad, para un perro ya pues a partir de los seis, siete meses sí que ya podemos pasar a dos veces al día y es algo que mantenemos normalmente durante toda su vida. Esto de comer una vez al día solo en general no lo recomendamos. Bien. ¿Y qué hacemos con su pienso? El que no quiere comer. Y su pienso, a veces lo que hacemos es añadirle algo para que se lo coma mejor, a veces simplemente un poquito de aceite de oliva, a veces una lata para cachorritos que las hay, pero también tenemos que tener cuidado porque si lo acostumbramos a comer todo esto, pues al final es mucho más difícil que se coma el pienso. Bueno, hay que ir un poco educándolo y ganándoselo con algún premio de vez en cuando pero intentando que se coma su pienso y si no se lo comes lo retiramos. Esto es como un niño pequeño cuando le ponemos la comida y no se la quiere comer y esto es una lucha de las madres y los padres para educarlos y nos pasa muchas veces en consulta de dueños que son perfectamente capaces y dueños que no. Bueno, pues Ángel esta es la respuesta a mucha paciencia. Yo añado al veterinario añado muchísima paciencia que es algo que no ha dicho Marcos pero como nos pasa con los niños. Hay que darle tiempo y hay que no caer a la primera. Bueno, tres mesitos es muy poquito también. Está estreñando a su mamá todavía seguramente. Dicho esto, hemos salido a la calle de nuevo porque Marcos Fernández nos planteaba la semana pasada una pregunta en teoría decía él fácil de responder que es cuáles son las mascotas más populares en el país más allá de los perros y los gatos. Y también les tengo que confesar una cosa porque cuando Marcos nos planteaba cómo iba a responder a esta pregunta y nos daba algún material también me decía oye, ¿por qué no traemos a uno de tus cerdos vietnamitas y así también hablamos de este tipo de mascotas exóticas? Bueno, no lo he podido traer pero ahí tienes la fotografía y al lado de la perra también para que ustedes vean el tamaño del animalito que yo tengo en casa son dos en realidad. Sí, esto es algo que la gente tiene que tener en cuenta cuando compramos en general un animal exótico porque muchas veces compramos un cero vietnamita que es pequeñito pero al cabo de los años como veis ahí tiene un tamaño que casi duplica el tamaño y los colmillos porque los cerdos no les dejan de crecer los colmillos de hecho este, bueno, creo que es bola creo que es el grande tenemos dos y uno de ellos ya tiene un colmillo que se le retuerce entonces son bola y turbo y a bola el del colmillo mi hijo lo llama la bestia porque da aspecto agresivo también ¿no? Pues esto es de que tenlo en cuenta el tamaño de los animales no sé que habrá contestado la audiencia a la pregunta que hicimos Vamos a verlo y enseguida respondemos nosotros yo creo que los cerdos vietnamitas no son unos de los más populares ¿sabes decirme después de los perros y los gatos cuál es la mascota más común? Un periquito O pájaros Bueno, os peces también Lo que las tú Yo creo que son os pájaros ¿qué es eso? Pues los reptiles Charos reptís aves Bueno, pues no van mal encaminados en general las aves son la mascota más común después de los perros y los gatos pero claro en aves englobamos un montón de especies canarios periquitos loros cacatúas pero sí que es la mascota más incluso en número total por encima de los perros los últimos datos que tenemos es de que en España hay más o menos unos 5.300.000 perros y aves hay unos 5.500.000 de aves en general Ah bueno hablamos censados como mascotas Eso es y la segunda después de las aves son estos los peces que hablamos de que en España más o menos hay unos 4.000.000 de peces por encima de los gatos que los gatos hablamos de unos 2.500.000 aproximadamente de gatos como animales de compañía luego tenemos pues lo que llamamos pequeños mamíferos conejo que está bastante de moda hoy en día los hurones los hámster que han ido bajando en los últimos años el número pero en general hablamos de en torno a unos 2.000.000 de animales de este tipo de hurones de hámsters y de cobayas y conejos y luego están los reptiles que también es bastante popular pero también ha ido poco a poco decreciendo sobre todo el tema de las tortugas porque ahí pues hace años había como demasiada permisividad para la importación de tortugas acuáticas sobre todo y antes hablábamos de que hay que tener en cuenta el tamaño con las tortugas también pasa porque a muchos niños se les regala una tortuguita pequeñita y no se sabe que estos animales luego van creciendo tienen otras necesidades y llegan a tener pues yo tengo en casa desde hace ya unos cuantos años en casa de mis padres unas tortugas que pues cuando yo tenía 14 años me parece y ahora tienen pues 30 años más y son del tamaño pues como de unos 30 centímetros necesitan pues un estanque o un acuario mucho mayor Hablabas de reptiles que cualquiera tiene una tortuga en casa aunque te dure 30 o 100 años y bueno no cualquiera pero hay mucha gente que también tiene serpientes no sé cuánto duran pero lo cierto es que pueden resultar un peligro como mínimo un susto de muerte si se te escapa y no la tienes bien guardada como la que aparecía en Samil el otro día Sí, lo vimos en las noticias y en la prensa que aparecía una culebra bastarda en la playa de Samil que dio el susto a los bañistas porque justo coincidió con estos días de calor y probablemente pues la serpiente que estaría en las dunas que hay en esa zona pues se sintió amenazada y se fue al agua y los bañistas se sintieron amenazados y es autóctona sabemos seguro que no fuera un previo animal de compañía no, eso es lo que quería decir antes respecto a las tortugas o respecto a los cerdos vendamitas porque ya ha pasado en otras zonas de España y aquí con las tortugas que muchas veces tú coges uno de estos animales lo tienes como mascota luego empieza a crecer luego ya es una molestia y lo que hago es la voy a liberar al medio natural cosa que no debemos hacer nunca si no podemos mantener uno de estos animales hay que hablar con algún centro de recuperación o con un zoológico con alguien que se haga cargo porque la tortuga por ejemplo de Florida la famosa esta tortuga de orejas rojas que son las que yo tengo en mi casa se liberaron el medio ambiente y han puesto en peligro de extinción a las tortugas autóctonas y lo mismo ha pasado por ejemplo con hace poco los mapaches en Madrid con los cerdos vendamitas en el sur en alguna zona bueno y aquí con cruces con jabalíes el problema es que encima están creando una especie de híbridos y se evita el medio ambiente a veces no tiene los medios para controlarlo los depredadores naturales y demás la culebra bastarda es autóctona del sur de Galicia y del resto de la península o sea que tenía que estar ahí o sea no se asusten si la ven por la playa porque ella tiene que estar allí y no hay que molestarlas no hay que hacer que se sientan amenazadas que es cuando puede ser un peligro ¿sabes cuál es la población de cerdos vendamitas? porque te he estado viendo ahí muy documentado o sea tú me dices que traiga el cerdo pero no sabes cuántos más cerdos hay en el mundo no sé cuántos cerdos vendamitas hay en España no sé cuántos pero no es muy popular George Clooney lo puso de moda hace unos años pero a día de hoy no sé cuántos hay pero no es una mascota muy popular bueno señores y si no tienen una casa si no tienen una casa grande un jardín donde ellos puedan estar yo les animo a que no lo tengan que busquen el gatito o incluso el hámster que da mucho menos trabajo y seguro que lo pasa mucho menos mejor pero que no sea en una jaula pequeñita ¿vale? que a mí me da bastante bastante pena por cierto hoy no es día internacional de nada o sí seguramente sea día internacional de algo y a Marcos Fernández le gusta hablar de los días internacionales pero ya directamente hoy viene a hablar del mes de mayo que es el mes de la hipertensión es un mes que se declara el mes de la hipertensión es por tantas elecciones la campaña electoral nos deja hipertensos nos sube a todos la tensión y se hace hincapié sobre todo en los gatos porque como siempre decimos los gatos son animales que les cuesta demostrar sus síntomas y la hipertensión igual que en personas es una enfermedad silenciosa que tiene a veces consecuencias problemas en la retina problemas en el sistema nervioso central problemas en el riñón y esto es muy típico en los gatos mayores entonces aquellos gatos que pasan ya pues de los 10 años lo recomendable es control chequearle la función renal y intentar medirles la presión arterial no es fácil porque los gatos cuando van al veterinario muchas veces se asustan entonces hay que intentar pues que se aclimaten a la clínica antes de medir la tensión repetirlo en varias ocasiones porque no es igual de fácil que cuando nos la miren a nosotros pero es algo que hay que intentar hacer para evitar consecuencias que a veces son complicadas señor Fernández nos queda una pregunta que dejar a nuestros espectadores para la semana próxima vamos a preguntar y no es un palabra es que es un braquicéfalo un braquicéfalo bueno bien por lo menos no me trabo al decirlo o sea que es bastante importante pues ahí la tienen ustedes que es un braquicéfalo saben que pueden utilizar también el correo electrónico para responder a esta pregunta y si lo duda mucho y tiene miedo en responder no se preocupen que nosotros ya los increpamos por la calle para saber cuánta gente acierta Marcos Fernández Centro Veterinaria Navia como siempre muchísimas gracias a vosotros María chao señores a ustedes gracias también nos vemos mañana además con un programa especial es verdad déjenme dejarles el gancho ahí porque yo les decía antes también que intentamos huir de la crónica electoral y de la política en general efectivamente huimos de la crónica electoral de la política más o menos pero no vamos a huir de los candidatos de Vigo porque hemos tenido a Mauro Picatoste y a Jacobo Buceta proponiéndoles una serie de retos a los candidatos en Vigo ustedes han podido ver ya pequeños extractos de algunos de esos retos en el informativo pero mañana vamos a tener un programa especial con esos tres candidatos y los veremos en situaciones bueno poco habituales al menos frente a las cámaras de televisión ahí lo dejo porque mañana solo vamos a ver a Elena Muñoz a Rubén Pérez y al señor Abel Caballero en otras circunstancias vamos a decirlo así así que los emplazo mañana a las dos y media un beso a Rubén Pérez a Rubén Pérez a Rubén Pérez a Rubén Pérez Gracias.